Me enamore de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro Pero yo sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy muy pobre, lo sé, y por mi pobreza no quieres darme un poquito de tu amor Yo sé que cubres con perlas tu belleza y lo que puedo yo ofrecerte es solo amor Dinero es el amor porque en la vida con un juego se engaña el corazón Yo como un loco me enamoré de un imposible que está jugando con mi pobre corazón Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro Pero yo sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy muy pobre, lo sé, y por mi pobreza no quieres darme un poquito de tu amor Yo sé que cubres con perlas tu belleza y lo que puedo yo ofrecerte es solo amor Me he dado cuenta que tu amor es imposible, me he dado cuenta que no tienes corazón Yo soy muy pobre y no tengo dinero para comprarte un poquito de tu amor Y solo $2 grito que no tienes corazón Y solo un montón de dinero para comprar toda esta cancha Y solo un montón sus objetivos que no estás en la ley